Música Me reuní con don José Estrada de la Iglesia Asamblea de Dios de Chihuayante para poder seguir acompañando el proceso de solicitud de un comodato para un terreno que su iglesia tiene vislumbrado y que actualmente pertenece a Servio. Así que, como es la tónica, acordamos de inmediato las acciones a seguir para poder seguir, valga la redundancia, acompañando bien estrechamente este proceso de modo tal de poder obtener el resultado en el lado lo antes posible. Música